de comunicación con su Twitter orgullosísima de lo que decía la foto. La foto decía, viva el cáncer. Bueno, miren. Está bien, está bien, ya lo quitó, ya lo quitó. Pero ella sabe quién es, ella sabe quién es. Allá cada quien con su conciencia, allá cada quien con su conciencia. Nosotros no vamos a permitir, y ahora en este escenario duro, no vamos a permitir ese tipo de cosas. A mí me importa, y se los digo, se los digo con toda claridad, me importa en absoluto lo que dicen las normas laborales. En absoluto, en esta situación no me importa. ¡Viva! 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 Fíjense, hay personal que forma parte de nuestras instituciones, que políticamente está en la acera de enfrente. Cero deliberancia, cero deliberancia. Cero deliberancia. Yo no acepto que aquí nadie venga a hablar mal de la revolución, que nadie venga a criticar a Nicolás, que nadie venga a hablar mal del comandante Chávez. No acepto. No acepto. No acepto. No acepto. No acepto. No acepto. Militantes de partidos fascistas. ¿Quién quiere ser militante en el Estado Popular de ese partido fascista?